Buenas tardes amigos, estamos en San Agustín, Tlacotepet, y tengo el gusto de saludar al buen amigo, su nombre por favor. Mire, yo me llamo Javier Hernández Hernández, nativo aquí de Tlacotepet. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de saludar a su amigo, que el día de ayer, en la coronación de la reina de las fiestas de esta localidad, hizo el cetro, ese cetro que se le entregó, nada menos a la señorita reina de este año, él es el que elaboró este cetro, coméntenos cómo estuvo el diseño, de dónde sale la idea. Mire, pues aquí la comisión organizadora, que está la profesora Marta, la profesora Nereida, me invitaron para ponerme puesto tallado de madera, y pues me dijeron que si no podría yo hacer el cetro de la reina, le digo, si usted me dice cómo va a ser, o una foto, qué es lo que necesitan, yo se lo puedo hacer. Pues ya bajaron una foto de un cetro a nivel estado, ese de copiaron, bajaron esa foto, y pues ya saqué la copia y plasmé la tradición de nuestro pueblo, que son los moros, le plasmé nuestro santo patrón, que es San Agustín, y pues les gustó el trabajo. Pero también iba la mazorca, el maíz. La mazorca y el maíz, pues como, pues es algo que nuestros antepasados nos enseñaron, que se hace a la tortilla, que de eso vivimos, y me dijeron que si podía, pues plasmar la mazorca. Y sí, pude hacer este, lo de los dos, es que el cetro tiene dos vistas, lo agarre la reina del lado que sea, lo agarra de un lado, es el moro rojo, lo agarra del otro lado, es el moro blanco, que es doce pares de Francia, la tradición de nuestro pueblo. ¿Qué significa el moro blanco? Es que esto es una tradición que hace ciento, ciento treinta y cinco años, que nuestros abuelos lo trajeron de la costa, y hasta la fecha lo siguen conservando, y como en esta feria, en esta feria que es 28 de agosto, que es la fiesta de nuestro santo patrón, sacan esa danza, y por eso se plasma esa danza que se llama doce pares de Francia. Doce pares de Francia, bueno, pues ahí está plasmado una gran cultura. ¿A qué edad empezó usted a tallar la madera? Pues mire, la verdad, la madera, la idea, empecé como hace unos seis, siete años, pero trabajar en forma, cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Qué edad tiene usted ahorita? Yo tengo ahorita sesenta años. Sesenta años. Sesenta años. A ver, vamos a hacer una muestra, vamos a tomarle aquí una panorámica, de lo que elabora nuestro gran amigo, mire, realmente son obras muy bonitas, que usted puede tener en su casa, incluso aquí hay un Cristo. Ahí está, para que usted lo vea, para que valore las obras y el trabajo de este maestro artesano, de esta comunidad, de San Agustín, Tlacotepet. Y bueno, pues claro, no podía faltar, pues, los personajes emblemáticos del moro, que acompañen dentro de las cosas que él hace, muy bonitas. Pues este es alguno de mis inspiraciones, como estas figuritas, esto, pues, este, cuidando animalitos en el monte, con un cuchillito, voy tallando mi madera, y esto es un trabajito que me gusta mucho hacer. Muy bien. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Miren, en su pobre casa, está en frente de la cancha municipal. Ahí está su pobre casa, y cualquier trabajito que gusten, algún de este, pues, trabajito que necesitan, se lo podemos hacer, con una foto que me den, yo lo invito. A ver, enséñanos el chapulín, que se mueve. Por favorcito, mire, qué obra, aquí está la... Este trabajito, estamos recuperando la madera, porque, pues, ahorita está reinando el plástico, pero esto, que es lo tradicional, y esto es lo que hacen, mire. Espérame, 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 ahí estamos, espérame, ay, a ver, a ver. Este es el mecanismo del chapulín. Sí. Ahí está, ahí está el chapulín. Uno de los alimentos de los mixtecos. Es uno de los alimentos de los mixtecos. ¿Algún mensaje que le quiera dar para sus amigos, a las personas que nos están viendo? Pues, mire, este... Acá, pues, la invitación que hago a los jóvenes, los que quieran aprender sobre tallado de madera, estoy dispuesto a, pues, a dar el proceso de la madera. De cómo empezar a cortar la madera hasta terminarlo, el último detalle. Muchísimas gracias. Gracias a usted por entrevistarme. Hasta luego. Hasta luego.